Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo de Alien Isolation, episodio número 5 Sí, creo que es número 5 Y en el día de hoy gente, vamos a continuar por donde dejamos el otro día No sé si recordáis, estuvimos en la... bueno, estamos ahora mismo en la zona médica Y bueno, pues la última cosa que recuerdo es como un alien nos pillaba y nos atravesaba por detrás Es lo último que recordamos y perdíamos 20 minutos de partida porque ya sabéis que el tema de los guardados Pues no se guarda automáticamente el juego solo, sino que se van guardando zonas que tú vas yendo Entonces claro, todo lo que hicimos allá en los últimos 20 minutos se fue al garete, ¿vale? Entonces, hoy vamos a continuar con esa parte, ¿vale? Esa parte en la que entramos a la zona de... Bueno, la música esta, por favor En la que entramos a la zona de psiquiatría, creo que era, ¿no? Porque están como los enfermos mentales Y en la que nos encontramos al alien y tenemos que buscar, pues, no sé qué era exactamente Me parece que era una llave de acceso para entrar al despacho y no sé qué Entonces, pues vamos a seguir por ahí y vamos a ver qué tal se nota, ¿vale? Vamos a continuar con nuestra partida Vale Vamos a tener que repetir toda esa parte otra vez, lo siento, pero bueno, es así Toma gusto, chavales Nada, por cierto, voy a comprobar que se esté grabando porque ya sabéis que hubo problemitas en el episodio número 3, me parece que fue Y vale, sí se está grabando, o sea que estupendo Vale, esto lo voy a dejar así abierto Incluso, de hecho, esto lo voy a cerrar No, esto lo voy a minimizar Esto lo voy a dejar así y esto lo voy a dejar así Vale Esto es un vídeo, por lo tanto, vamos a chill Y si veo que se complica mucho esta parte, pues básicamente lo que haré será hacer un pequeño corte hasta llegar a la parte que hay que llegar Vale, estoy comprobando para ver si podamos hacer algo Para hacerlo esto rápido Vale, ya sabéis que llegábamos aquí, pirateamos esto Vale, y llegábamos pues aquí que ahora mismo estoy un poco perdido, no sé dónde Ah, vale, coño Estoy tonto Vale Entramos a este despacho y nos ponemos a mirar este ordenador Y aquí Pues encontramos lo que viene a ser el... Espérate Esto daba error Aquí está el código Vale, ahora daba error esto Atención, detectada violación de cuarentena en el centro médico Tranquila Estoy intentando averiguar qué es eso Tú concéntrate en encontrar esa tarjeta Vale Lo tenemos aquí ¿Veis lo que vamos a hacer? Es que voy directamente a la zona Vale, vamos para que gire Como que ahí pega ese cabezazo Vamos a venir por aquí porque no sé dónde se ha metido ahora Por esto le sois un poquito de volumen al fuego, ¿vale? Vale Parece que subía la rendija ¿Cómo era? Era mi 702, ¿no? Vale Era aquí, si no me equivoco Vale, no está por aquí de momento Hostia puta ¿Veis que me ha visto? Vale Vaya capullo, tío Vaya cabrón Creo que podemos salir ya, pero no estoy seguro Es que no veo muy bien en el aparato Vale, ¿y ahora dónde tenemos que ir supuestamente? Al mismo sitio, ¿no? Investiga las habitaciones de la ronda de Doctora Morley ¿Y dónde tenemos que ir a eso, tío? ¿Para hacer eso? Puede ser que sea este código de aquí Quiero que podamos salir ya Es que tío, está Está en medio, ¿sabes? Entonces no puedo hacer nada Lo que voy a hacer pasa es guardar Vale Vale ¿Y ahora qué hago yo? Vale, sale La puta madre La puta madre que me parió ¿Cuál era el código? No me lo puedo creer Que se me ha olvidado el código No puedo ser más imbécil, tío ¿Cuál era el código, tío? ¿Cuál era el código, tío? Hostia, es que cagada ¿No serán 17002, no? Vale Vale Está por ahí De momento Placa identificativa Pero no Es aquí Donde tenemos que ir O sí Vale Lo cual sí Ahora qué, tío ¿Nosotros cómo llegamos hasta aquí? Ah, vale Ah, vale, amigo Que tenemos que ir por aquí Ok Claro, tenemos que ir hasta aquí Pero esto está cerrado, ¿no? No sé si está arriba en la... Está ahí rondando, pero... Vale Lo siento, lo siento, Ripley No puedo dejarte entrar con esa cosa ahí fuera Maldito seas, Skullman Hostias Perdóname que no hable Pero es que estoy más tenso, tío Que el chocho y una muñeca Como aquel que dice Ah Aquí está el reconducto Vale ¿Y qué tengo que hacer? Ayuda al Dr. Kullman Kullman dice que sea como llegar al dispensable Pero necesita tu ayuda Y vale ¿Y yo qué tengo que hacer ahora, tío? Investiga las habitaciones de la ronda del Dr. Morley Ah, vale, vale Creo que es lo que hay que hacer Bueno, pero ¿y esta puta... ¿Esta puta de acá, eh? ¿Será por ahí? Ahora está a colar un conduto Voy a guardar otra vez La verdad No os voy a engañar ¿Veis como un enemigo viene para acá? Es por aquí Es por aquí Vale, vamos a guardar entonces Vale, yo voy volviendo para atrás, ¿sabes? O sea, me he hecho un recorrido ahí para nada Vamos ¿Me he saltado algo aquí? No, ¿no? Vale, ¿ves? Efectivamente Es por este pasillo Vale, está por aquí arriba Es más, está aquí Está aquí de atrás ¿Hay aquí algo? Vale, eso yo vi que el muy cabrón Podía ir por los conductos Me llevo una sorpresa Vale ¿Y ahora que dónde tenemos que ir? Buah Aquí vamos a actualizar el mapa Está pirado Buah, ¿y ahora cuál es? Vamos primero a esta Ah, creo que lo han dicho antes Que era la C-28 Ya viene Está aquí ¿O no? No, creo que no está aquí Está yo para allá Pero que era la La C-28 Creo que era A-27 No, pero esto no quiero Esto no lo voy a usar Usar Eh, me ha dicho aquí algo de usar Usar ¿Qué tengo que usar? Usar Oh Está allí porque he visto una puerta Moverse Pero me ha puesto aquí algo Para usar antes Vamos a mirar lo que hemos visto De personas aquí A Lynch Y T Miller Las que hemos escogido Perfecta De hecho Requerida Y aquí que no hay nada Tenemos aquí una especie de panel Esto con la que buscamos La nuestra es esta, tío Es la última Esta es la 24 Me parece que Es esta última, tío Tengo que probar Que se está grabando Que digo Que luego Luego hay broma Y no grabo Medio vídeo Piezas No funciona Y me dirá ¿Y esto para qué es? Aquí me dice Usar algo Pero no puedo usar nada Vamos a crearnos Una Esta Que necesito Es que vamos a hacer Una solución curativa Ahí está Vale, vamos Ya bien de pieza Se he guardado otra vez, creo Oh, Dios Me cago en la hostia, tío Cinco minutos a la mierda Bueno, ya registraremos esto Cuando no esté el bicho Vamos a intentar ir directamente al grano Ya que sabemos Vamos a ver dónde es Un momento Porque me acaban de ensuciar Las capas de Llevarme las manos a la cabeza Del susto Y no veo un cagao Vale Vale, vamos a ir Y ahora registraremos todo esto Cuando no haya bicho Supongo, vamos Vale Vale, el sitio Como aquí no puede venir Por lo menos actualizamos el mapa Para saber un poco dónde estamos Esto por lo menos Sí que lo vamos a coger Está aquí el muy cabrón Viene Viene Muteado Mira Iba a salir ahora mismo Y vuelve a venir Hijo de perra Vaya cabrón Vaya cabrón Nosotros tenemos que ir a esta última A la A24 Gente 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 Hostia tío Que cabrón Si no lo veo No me ve Es que es la mejor filosofía Vale Esto no era Perdón Aquí Ah, pues no, no es esto Lo tengo gente Vale Terminal de acceso Que basto link Vale Sala de recuperación Acabo de encontrar un paciente Que lleva día Encerrado en una sala de recuperación Escuchando esa mierda Sobre puesta de sol Y tu mujer en casa Haciéndote el desayuno No han pedido que abandonemos Las instalaciones Para dar paso al desmantelamiento No que dejemos de cuidar A nuestros pacientes Que no vuelva a suceder Registro médico 1 Ring J Supervisado por el Dr. Morley Crisis de ansiedad Tibia fracturada Posibles hematomas internos Paciente nervioso Responde Bien al poco tiempo Que tengo para dedicarle Eh Nuestra partida de ajedrez Supone una merecida distracción Para ambos Está por los conductos Cuidado mínimo Sin seguro Esa es la partida de ajedrez 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 Hostia puta tío Pero este juego es más tenso que mi padre Mira, ¿por qué tú pareces tenso? Pues no lo sé Ahora que lo pienso Vale Ábrete Cabrón tío ¿Dónde estamos ahora mismo? Vale, estamos aquí Hay una escena de guardo aquí al lado Vale, 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 vale Se va Y vuelve Es que está metido en la sala esa Pues ya miras tú como Vale, guardamos Perdonad que no hable Pero es que siento como que si hable lo me va a pillar Es un juego de verdad muy así Vale, ya por lo menos hemos guardado Ya estoy más tranquilo Toda esta parte pues ya la registraremos cuando no esté el bicho aquí Me largo Me largo Me largo Aquí estamos Baf Maldito seas, Coolman Sabías que esa cosa estaba aquí No es justo Creía que podría estar ahí Son cosas distintas Dame el código 1702 Vale Y ahora bajemos al dispensario Por supuesto, por supuesto Una promesa es una promesa Siento haberte hecho pasar por esto Voy a la otra habitación A introducir el código Para activar el ascensor Entonces podremos usar la tarjeta para bajar en él Está aquí Ah, vale Me marca a él, coño ¿Dónde está la zona guardada? Vale Madre mía, que zona más tensa, tío De verdad De momento la zona más tensa del juego, eh Con diferencia Wow Literalmente wow No ves que tal está yendo esto Vale Perdóname Ya pues toda esta parte de aquí Pues ya la registraremos nosotros Con mucha más calma ¿De acuerdo? Listo Recojo mis cosas Y nos vamos Venga Que tengo que hacer Hostias Está colado Vale Yo me voy a alargar Yo me voy a alargar ¿Qué queréis que os diga? Ha colado por ahí el cabrón Bueno Voy a guardar otra vez Vaya, no puedo Ya, pero ya se ha ido Ahora se ha ido para adelante, claro Ahora se ha ido para adelante Va a donde vamos a ir nosotros ahora mismo Vamos a ver cómo hacemos esto Podemos volver al mismo sitio de antes Vale Vale, no, no Está aquí arriba Vale, guardamos Oye Esta máquina Supuestamente no te decía Donde había enemigos O algo así Epa Es que vayamos aquí Y ahora tenemos acceso libre A esta zona Vale Todo visto Todo esto lo vimos ya en su momento Pero bueno Está por aquí el tío Qué pesado Está aquí arriba Está aquí arriba No tiene ningún sitio para No tiene ningún sitio para bajar No tiene ningún sitio para bajar Está que chill Que baja No hay ningún sitio para bajar Aquí estamos bien de momento Es que quiero mirar Todo lo que hay en esta zona ¿Sabes? Está payado O sea que Esto ya lo hemos visto ¿No? Esta parte de aquí Sí Vale A ver si podemos crear Por lo menos Esto que necesita Una pad de recarga Sensor Emisor de sonido Vale Vale Esto nada 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 Si te das cuenta Me dan desafíos Cada vez que abro uno de estos Entonces Yo lo voy abriendo La verdad Y va Sigue ahí Esto ya lo hemos leído antes Esto pues Al fin y al cabo Es un Un conducto No tiene más Y ¿Qué es lo que había aquí? Arriba Arriba Me voy Vale Ya está todo visto Todo lo que había que ver Ahora yo simplemente Me largo Vepa Acá pasó ahí Vale Y guardamos Listo Y pues tendremos que irnos Por aquí Supongo Ahí está Ahí está Bueno No hemos quedado sin doctor Tío ¿Cómo te sientes? Desargo de bloqueado ¿Cómo te sientes? Pues mira Me siento mal ¿Qué querés que te diga? Me siento Bastante mal Necesitaste Que se abstentan De fumar Y pa Está aquí Y guardamos Porque lo tenemos aquí El cabrón De él Está ahí como metido En el ascenso A esta parte es nueva Joder Lo que hay aquí De muerto ¿Y esto? Borra eléctrica ¿Funciona? A ver Opa Restablece la corriente Joder Es que tengo todo lleno Vamos a crear algo Vamos a crear algo Bomba casera Por ejemplo Etanol Dos de estos Dos de estos Vale Componente adhesivo Pues Propuesto B Jeringa Así Ahí está Ahí está Vamos a guardar Por si acaso Porque ya sabéis Que en este juego Como no guardamos Tenemos que Retrocer 15 minutos Vale Si prefiere que le atienda Un humano Comuníquenoslo Vale Cogemos todo esto Qué pesado Qué pesado está Pues urgente investigación Controles ambientales Frank Tenemos que hablar Aquí tengo un cuerpo Que forma parte De una investigación De los mariscales Mujer Treinta y tantos Herida en el pecho No tengo ni idea De cuánto tiempo Quiere tener la mariscal Aquí Pero es una situación Bastante delicada Espero que sea discreto Y confíe en mí Ven a verme En mi despacho Lingard Frank Toma nota de tus preocupaciones Sobre el cierre de San Cristóbal Pero te aseguro Que la evacuación Es totalmente necesaria Y solo es una medida temporal Mi prioridad Es el bienestar de los vivos Tú pareces estar más preocupado Con los muertos Si te preocupan Las fluctuencias De energía La temperatura de la muerte O el estado de los cadáveres Solo tienes que ajustar El sistema de refrigeración Lárgate de ahí Ahora mismo Lingard Vale Sistema de refrigeración Por ejemplo este ¿No? ¿Lo hemos activado? ¿Lo hemos activado? No lo hemos activado Bloqueado Me hace falta refrigerante Ahora ¿No? ¿Listo o no? Si yo creo que está activado ya O sea Nos falta este de aquí Para activar esta zona Pero Ah vale Ya está abierto este ¿Y aquí qué hay? Esta gente está muerta ¿No? Entiendo ¿Pero esto para qué? Ah vale Va a coger la otra De allí no es esto De peña muerta Tío Me ha parecido Escuchas como una respiración Digo ¿Esta gente está muerta O no está muerta? Ya guarda otra vez Ya sabéis Que no es mala idea Nunca guardar Os lo recomiendo Que estéis guardando Todo el rato que podáis Todo lo que avanzáis Porque podáis Hacer un coñazo Pero luego Por lo menos Te quita un montón De cosas de encima Por ejemplo Por esto Por ejemplo Por esto No sé si es porque Me ha escuchado Al correr Pero vamos Menos mal Que he guardado Está ahí el cabrón Mira otro de estas Vale sal ¿Hace frío aquí no? Pues tiene que estar Por aquí Por aquí el botiquín Está pirado Yo creo que tengo que estar aquí Tío Si aquí no hay nada Encuentro un botiquín Hay aquí un objeto Sí ¿Pasa que estoy ciego? ¿Dónde está? Aquí a mi derecha ¿Aquí? Me marca por aquí Un botiquín Pero Bueno un botiquín Me marca un objeto Igual es por ¿Fuera? ¿Cómo va a ser por fuera? ¿Tío? Ha pirado el No No sé Tío ¿No será con esto? ¿No? Espérate Ahora Ah Vale Listo Vale 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 Ah O sea que la reprograma Es que no se da acceso Te pueden abrir ciertas zonas Yo soy muy tonto ¿Eh? Me acabo de dar cuenta ahora Bueno C Cormac Centro Médico de San Cristóbal Eh Sí Y T. Miller El otro No me he encontrado Tanto Es decir Lo que seguimos Estamos encontrando Son todos los Los archivos No me estoy saltando alguno Pero casi todos Nos lo estamos encontrando Ahora El Registro Tela Nostrodomo Nada Eso no Aquí no hay nada Y estaba encontrando Muy poca peña Tío Es verdad Que no estamos haciendo mucho Voy a guardar De hecho Vamos a guardar Y vamos a ir por el conducto Peligro Eh Hostia Justo donde está El alien Nosotros estamos subiendo No tengo ni idea Pero aquí estaba Dali ¿Y dónde estamos ahora? ¿Y dónde estamos ahora? Está Justo aquí Encima ¿Hola? Oh Shit Vamos a crear algo No tenemos No tenemos para crear Nada Y no sé Donde estamos yendo Eh Para esconderte Vale Nada Nada Pensaba que se había metido Aquí ya Sensor Vale Está ya en el suelo Definitivamente está en el suelo ¿Está bien? ¿Qué toca hacer tío? Es que estoy perdido Tirar por aquí Por aquí Hostia Que cagada Está aquí el tío Y me duelen hasta los ojos De la tensión Que tengo Eh tío Esto es un laberinto Para adentro Míralo Ahí lo tenemos Gente Está afuera tío Madre mía Con el centro médico Este del diablo Que zona más asquerosa Hostia Lo peor de todo esto Es que Eh Hace un montonazo Que no guardamos Eh No nos puede pillar aquí No nos puede pillar aquí Es que si nos pilla aquí tenemos un problema Es que si nos pilla aquí tenemos un problema Gente Gente El centro médico San Cristóbal le recomienda el seguro médico Dixon Asistencia más añade lugar Gente Está afuera ¡Hostia! No sé cómo nos hemos muerto hoy, no sé cómo nos hemos muerto hoy gente, no le digo nada Código requerido, y ahí está la llave de acceso Vale, directiva de Mariscal Colonial Doctor Morley, me da igual lo que creas que tienes que hacer Te quiero fuera de San Cristóbal ahora mismo Sabes que lo que tenemos aquí montado aquí, y lo siento mucho por los pacientes que no podamos mover Pero no nos queda otra, no te vuelvo a avisar Mariscal, wait Morley, quiero que salgas de mi enfermería Nos hemos instalado en la torre residencial, la gente se enferma por los suministros Recibimos más heridos que medicamentos Tenemos que para... tenemos para atenderlo Que medicamentos tenemos para atenderlo Y mi equipo está agotado, más que agotado No sé cómo vas a sortear el cierre, pero si tienes que acceder a los pabellones centrales de San Cristóbal El código es 2505 Sin guard Perdóname que esté tan nervioso, pero es que tengo el bicho al lado ¿Cómo era el código? Que se me ha olvidado 2505, vale Cierra de San Cristóbal, el centro de San Médico... El centro médico San Cristóbal ha quedado cerrado por los mariscales coloniales hasta nuevo aviso El equipo del centro está preparando hospital improvisado por toda la Sebastopol para lidiar con la crisis que nos ocupa Ubicaciones a continuación, Mariscal, wait Y esto que tiene un error, ¿no? Sí Un viejo amigo Doctora Lingard, soy Ransom, ¿me recuerda? El simpático ejecutivo jefe de Sigson Lingard, ya ni se pasa por aquí, ni llama ¿Es que ya no somos amigos? En fin, los dos estamos ocupados y yo tampoco es que te falto de amigos Algunos con placa y todo Uno de ellos me dijo que llamó usted al Mariscal Waits acerca de un... Hallazgo interesante Quiero mi parte, sin discusiones A fin de cuentas, ¿qué es lo que sabe Waits de usted? No tanto como este viejo amigo Seguro que no reaccionaría muy bien ante ciertos suministros médicos en el mercado negro Espero su llamada, doctora Anda Con amenaza Vale Pecherico 05 era, ¿no? Me das esto Y aquí, ¿qué hay? Mira Aquí ya podemos entrar Trae esta herida, busca un botón y vuelve a tener el tránsito Y va a entrar por aquí, no sé cómo lo ves ¿Y esto dónde ha? Joder Este sitio es un caos, Samuels ¿Y esto dónde es, tío? Viene Ah, vale Que esto es un túnel de mierda Callarse, callarse Hostia Ya guarda otra vez Ya guarda otra vez Me ha visto Me ha visto, tío Enfermeros sintéticos operan en estas instalaciones Si prefiere que le atienda a un humano, comuníquenoslo Vale Hay movimiento por todos lados, tío Para, 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 para Hay un amigo aquí ¿Vale? Eh, aquí peña Eh, ¿dónde estamos yendo? Vamos a ver Eh, déjame pensar Esta parte de aquí no va para ningún sitio Aquí es de donde hemos venido Si hubiese por aquí algún mapa, tío ¿Qué por esto vamos de directo? 56 minutos Vale, en el próximo guardado lo dejamos Hostia La madre que me parió Uno médico 6 Asistencia más allá del hogar ¡Ah! 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 Joder, ha sido salir, tío Ha sido salir, tío, y me la ha llevado Los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de tripulante y su registro de atraque Vale, cuidado Vale, con esto tengo todo el mapa Y ahora ¿Dónde? Esta obvio me entrape ¿Cómo? ¿Esta tía? No, esta tía Pira. Vale. Está ahí el tío. Cabrón, ¿se queda parado? Otra vez. Estamos en la estación de tránsito, a la salida de la recepción de enfermería. Ripley, oímos disparos. Y si los oímos nosotros, la criatura también. Vale, se ha pirado. Se oiga a los visitantes que se abstengan de fumar. Se ha pirado. Vamos a hablar de esto. Informe de autopsia. Disculpenme, que me ha dado un ataque de toro. Informe de autopsia. Nombre Foster, Catherine. Caso forense, 14 del 11 del 2137. Nacimiento en el 98. Pero el 2098. Escuchando, le da 39. Sexo de mujer, tipulación de anesidora. Cuerpo identificado por Marlow. Vale, investigación, investigación, evidencia, clasificado, clasificado, clasificado y clasificado. Nada. Nada. Turner, algo ha pasado en San Cristóbal. Recinta el lugar y asegúrate de que no lo toquen hasta que llegue García con los del forense. No dejes que esto se sepa de momento. Ni una palabra de esto. No queremos que cunda el pánico en la estación. Ah, otra cosa. Como pilla al que se lo ha soplado a Ransom. Se traga la puta placa. Me salió con que Sigson tenía no sé qué privilegios y se enteró de todo lo que quiso y más. Este es un incidente muy serio. Lo último que quiero es tener a Ransom. Dando por saco. Corto. Vale. Bueno. Pues ahora, gente. Tenemos que volver a todo aquel mebollo. Entonces. Vamos a dejar aquí el episodio de hoy, ¿vale? Quedamos ya una hora y luego sé que nos ocultamos otros episodios largos. Yo voy a continuar jugando, ¿vale? Voy a hacer el vídeo directamente. A la continuación me voy a seguir ahora. Y ya está. Bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Chao, chao. 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 Gracias.